Estar otra vez con nosotros, aquí estamos señores, en su espacio, ay, 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 en política, como siempre, con muchas informaciones, muchas cosas que usted tiene que saber, aquí las traemos. Señores, ya lo que se está esperando es la sanción que dispuso la ONU para Barbecue. Barbecue es el líder de la más peligrosa banda que opera en Haití. El nombre de él es Jimmy Cherisier. Y Jimmy Cherisier es un antiguo agente de la policía de Haití que trabajaba en la unidad departamental de control de multitudes. Y parece que le quedó ese detallito de querer controlar multitudes. Entonces, se quedó con esa Jimmy Cherisier y por eso él está todavía tratando de controlar multitudes. Señores, y en medio de todas las precariedades que hay, el jefe del ejército y el ministro de defensa fueron a la frontera a dejar iniciados los trabajos de construcción de un par de cuarteles, de un par de cuarteles que ellos pretenden levantar. ¿Para qué? Para que los guardias que manden para allá estén un poquitito más cómodos. Porque es que están demasiado, demasiado forzados los guardias que se van a la frontera. Y desde hace mucho tiempo hay quienes están abogando para que el gobierno adecente la vida del militar que es trasladado a la frontera. ¿Y cómo? Mejorando las condiciones de vida en esas poblaciones. Entonces, hay quienes quieren que el gobierno mande a la frontera algunas, mande a la frontera algunos programas especiales. Por ejemplo, que construya un barrio con viviendas dignas para los militares. ¿Para qué? Para que cuando a un militar lo mandan de puesto a la frontera pueda llevarse hasta allí su familia. Que ese militar vaya con su familia a la frontera y que viva decentemente, pero que tenga en la frontera garantías de que sus hijos podrán ir a la escuela, podrán estudiar. Que tenga garantía ese militar de que en la frontera haya buenos hospitales para asistir a su familia. Entonces, así el guardia que mandan de puesto a la frontera no estará sufriendo una especie de castigo. Porque cuando usted agarra un militar que vive con su familia en Santo Domingo y lo manda de puesto a la frontera, ese militar tiene que dejar su familia viviendo en Santo Domingo e irse a la frontera a hacer el servicio. Y cuando le den un día libre, entonces tiene que durar un día viajando para llegar a ver sus familiares. Y esa no debe ser la vida de un militar que se sienta comprometido. Por eso hay quienes abogan para que sea decente, para que sea decente la vida en la frontera. Y esa sería una buena fórmula de adecentar la vida en la frontera. Que agarren, que agarren los militares y lo pongan a vivir con dignidad. Ahora lo que fueron a construir cuarteles. Pero no creo que por muy cómodo que un militar esté en un cuartel, se va a sentir como en su casa. Creo que lo mejor sería pensar en construir viviendas dignas para que los militares que vayan a prestar servicio allá en la frontera tengan donde ir con su familia. Eso sería lo ideal. Bueno, y me dicen aquí que lo bueno sería que también le equipe la casa con el electrodoméstico y todo. Que ese militar tenga todo para vivir con dignidad allá en la frontera. Señores, y hablando de la frontera, las autoridades dominicanas tienen que apretar la vigilancia. Esto del cólera que está afectando a Haití es algo muy serio. Ya se cuentan 37, 37 personas muertas por el cólera en Haití. Señores, 37 personas muertas. Y las autoridades dominicanas están llamadas a redoblar la vigilancia porque la situación es seria. Hay en Haití confirmados ya 123 casos de cólera. Y 23, digo, 37 muertos confirmados. Han fallecido otra gente que no se han podido establecer por la situación que hay en algunos barrios de Haití donde nadie puede entrar. Solo los dueños de Haití que son las bandas. Entonces, en República Dominicana, las autoridades están llamadas a incrementar la vigilancia para evitar que el cólera se riegue en este país. Y ya, señores, en República Dominicana se confirmó un caso. Y eso ha creado un gran revuelo. En otra información que también es preocupante, ya Salud Pública ha confirmado 32 casos de viruela símica. 32 casos de viruela del mono se han confirmado en República Dominicana. Ojalá que se le ponga freno a esto que está pasando. Señores, y los negocios comenzaron a abrir en Villameya mientras la policía está investigando una amenaza de bandas a través de audio. La gente este sábado volvió a movilizarse con menos temor. Agentes suaves se alistaban temprano y patrullaban. Estaban las calles allá en Villameya. La policía, a través del Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, está investigando varios audios. Ah, no, mira, aquí hay una foto de cómo está la situación allá en Villameya o cómo estaba la situación este sábado allá en Villameya, donde en los últimos días ha habido una gran preocupación y la gente no ha querido ni siquiera salir a las calles. Entonces la policía investiga varios audios que circularon esta semana mediante los cuales supuestos delincuentes amenazaban con escenificar una balacera en los barrios San Felipe y los guaricanos de Villameya, allá en Santo Domingo Norte, para vengar la muerte de tres personas durante una discusión por terrenos ubicados en la comunidad mata de los indios de ese mismo municipio. La información fue dada a conocer este sábado por el coronel Diego Pesqueira, quien es el vocero de la policía y afirma que están detrás de los responsables de difundir terror en esa barriada. Aunque gran parte de la semana se vivieron momentos de tensión en los barricanos, la situación luce en calma este sábado. Escuelas, comercios, transporte público que estaban prácticamente paralizados han ido recobrando lentamente la normalidad, pero los residentes de la zona reconocen que sintieron temor por las posibles represalias contra personas inocentes. El comerciante Carlos Ramírez manifestó que la situación no fue más que una falsa alarma y que todo, absolutamente todo, está tranquilo allá en su sector, que es los barricanos. Señores, esperemos, porque mientras tanto, este sábado los UAP estaban atentos y vigilando en todos los trincones de Villa Mella, donde la situación ha sido muy tensa, pero muy tensa en los últimos días. Autoridades dominicanas registran 245 casos activos de coronavirus. ha bajado, pero todavía hay 245 casos activos en la República Dominicana de este mal que es el coronavirus. Señores, confirmaron muerte de dos personas al estrellarse en un edificio allá en Estados Unidos, en New York, Estados Unidos, un avión. Vamos a tratar de buscar más informaciones de este caso. La información fue confirmada por el alcalde de Kini, y Georgie Hansel. Parte de los apartamentos se incendiaron, pero ninguno de sus moradores resultó con herida. Esperemos a ver qué más, qué otros detalles salen de este lamentable, lamentable accidente de dos personas fallecidas al estrellarse un avión en edificio de New York, eso en Estados Unidos. Vamos a ver si el piloto Eddie Rodríguez más adelante nos ofrece algunos detalles, algunos detalles de esta situación ¿qué pasará? ¿qué pasará? Señores, con esto, porque es verdad, es verdad, que es duro, muy duro lo que está pasando en la aviación en el mundo. Señores, hay muchas informaciones en este día que la vamos a compartir con ustedes a continuación y tenemos otra información de un piloto cubano que aterriza de emergencia en un aeropuerto del sur de Florida en una avioneta rusa. el medio Cibercuba identificó el aviador como Rubén Martínez y contó que trabajaba para la empresa cubana de servicio aéreo. aéreo. Señores, se están viendo muchas cosas y esperamos que estos, que todos estos asuntos pues no pasen de ahí y que sea mal caso que pasan accidentes, pero sé que se va a investigar el caso del avión que se detrayó contra un edificio. Vamos a esperar a ver qué va a ocurrir porque de verdad, señores, que es preocupante lo que pasa con la aviación en el mundo. Ahí está. En el medio Cibercuba identificó al aviador como Rubén Martínez y dice que un piloto aterrizó en el sureste de Florida en Estados Unidos con una avioneta de fabricación rusa. Bueno, ahí tengo la llamada de Eddie. Vamos a hablar con él en un momentito porque esto está Eddie, tú lo puedes hacer en cámara para mandarte la información, para mandarte la conexión. Bueno, que si lo puedes hacer en cámara para mandarte la conexión para que nos hable del caso, de dos casos que tenemos aquí. Uno del piloto cubano que aterrizó en Florida con una avioneta rusa y otro del avión que se estalló contra un edificio. Bueno, vamos a conversar en un momentito, Eddie. En un momentito conversamos con Eddie. Vamos a la pausa, Arnold. Regresamos de una vez. y en un momentito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!